El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Gremios y organizaciones sindicales se manifestaron de forma pacífica para celebrar el Día Internacional del Trabajador. La caminata partió desde el Parque Porras, recorrió la vía principal de Calidonia hasta llegar a la Plaza 5 de Mayo. En medio de la marcha hubo consignas en contra de la corrupción. Que se detiguen y que lo que hay en esta asamblea, y que lo que hay en esta asamblea, la corrupción, fuera, y Varela, fuera, estas ratas, fuera. Los trabajadores también exigieron libertad sindical. Coincide en que a pesar de algunas conquistas, todavía los panameños requieren salarios justos y dignos. Unos salarios muy desiguales. Por ejemplo, el trabajador del campo gana 292 balboas al mes. Sin embargo, el trabajador acá en la ciudad gana cerca de 600 balboas. Entonces, pero esos salarios no alcanzan para familias que estén compuestas por cinco miembros que puede alcanzar. Entonces, realmente por eso estamos planteando un aumento general de salarios. Estamos tratando de buscar un salario que dignifique la profesión docente. Sin embargo, todavía hay muchos rezagos en materia salarial. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros trabajamos como educadores tratando de inculcarle valores ciudadanos a nuestros estudiantes. Entre los gremios presentes estuvieron representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la Central General de Trabajadores de Panamá, FENASET, SUNTRAX, Convergencia Sindical, entre otras. El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, resaltó las conquistas que se han obtenido en los últimos años para la clase trabajadora. Un país que ha logrado aprobar leyes como el fuero de maternidad, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al reconocer los derechos individuales de los trabajadores, jornada ordinaria, jornada mixta, jornada extraordinaria. Todas esas, todos esos elementos nos hacen diferente a otros países. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador, recordando la lucha de los mártires de Chicago, quienes lograron reducir de 16 a 8 horas la jornada laboral. La pelea es... ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡No la privatización del Irán! Con cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.